y pues a ver este vídeo es para explicar un poquito de cómo van las sombras de manera muy muy sencilla para mi cosita pérez lo primero que hay que explicar es normalmente cuando uno quiere hacer sombras los colores casi siempre tiran a hacer pasteles para que de esa manera no llegue a un punto en que el color se torne prácticamente negro y entre la sombra y el color no se note la diferencia además hacerlo en tonos pasteles casi siempre da esa sensación de alegre o vistoso uno de los puntos para tener en cuenta el momento de poner sombras según yo es que siempre que ponerlo en lugares bastante cerrados como las axilas el cuello abajo del cabello entre las piernas y depende mucho del acuerdo de luz también por ejemplo si la luz estuviera atrás tuyo lo normal es tapar casi toda la toda la parte delantera y los cosas dejarlos en blanco pero tampoco me refiero a que esté en blanco blanco sin color me refiero a que no hay que ponerle la sombra en ese punto por ejemplo en el vídeo se puede ver más o menos que yo coloco solamente las luces a los lados y difumino las los bordes de todo el sombreado para que se acopla un poquito más con la imagen y ahí para adelante los efectos de luz como por ejemplo ese suelito que yo voy a agregar hacia adelante eso depende de ti es más para que se vea más vistoso y ese tipo de cosas pero realmente es con el sombreado se ve bastante agradable una cosa más que explicar sería los degradados del color entre más tienen al oscuro son mayor cantidad de degradados por lo general yo solamente hago dos el primero que indica la mayor cantidad de sombra y el segundo el cual lo hago para resaltar zonas como el cuello y debajo de la cabeza sobre los ojos entre las piernas la parte baja de la del hombro la parte contraria al hombro y por si acaso si no me explico con lo de la sombra general en el minuto 3 con 40 se ve o sea a lo que me refiero con sombra general ya en los dibujos van a notar más o menos a lo que me refiero otra parte importante sería lo que es los estilos de capa como mi amigo pérez sólo usa celular no estoy seguro de si el cielo suce pero de cualquier manera lo voy a tratar de explicar hay estilos de capa que te permiten colocar un color por encima afectando al color de abajo para que otorga es a la capa anterior o al color anterior una nueva tonalidad primero colocaré un tono claro y luego un tono oscuro luego en una capa superior colocaré el el tono anterior del tono claro y verán que se oscurece porque al poder multiplicar es como decir que el color sea ligeramente más fuerte o sea aún del color creo que se entiende verdad y en el otro punto en el color oscuro voy a agarrar del tono claro voy a poner a la capa de arriba la misma tonalidad luminosidad y lo pintaré luego lo difuminaré para que se note la ganancia que va a tener hacia hacia el blanco se verá ligeramente luminoso como si te algo lo estuviera iluminando y básicamente eso sería todo y